¿Cómo están? Aquí y en todo Chihuahua urge seguridad. Y juntos lo vamos a lograr. Con la plataforma de inteligencia y videovigilancia a nivel estatal. Con policías mejor capacitados y pagados y con estrictos controles de confianza. Centros de reacción inmediata con policías, bomberos y ambulancias. Y con fuerza vamos a enfrentar la violencia familiar y contra las mujeres. Me conoces y sabes que juntos lo vamos a lograr. Maru Campos, gobernadora. ¡Gracias!